Hola madridista hasta la muerte, bienvenido a un nuevo video, recuerda que solo los madridistas de verdad dan like, o me gusta a este video. Ahora si empecemos. La situación en el chiringuito de jugones es sumamente tensa debido a las constantes informaciones que surgen en torno al caso Mbappé. José Pedrerol, el reconocido periodista catalán y director del programa, se ha quedado rezagado en los últimos tiempos, especialmente en comparación con los fichajes recientes del Real Madrid, como Jude Bellingham. Ahora, Pedrerol está decidido a recuperar el terreno perdido y quiere estar un paso adelante. Pedrerol se encuentra en alerta máxima debido a la irrupción y el aumento de noticias relacionadas con el posible traspaso de Kylian Mbappé al Real Madrid. El popular programa de debate deportivo en horario nocturno, el chiringuito de jugones, ha quedado rezagado en cuanto a la cobertura de estos acontecimientos. Ante esta situación, el periodista catalán quiere recuperar la relevancia que ha perdido. Tanto Pedrerol como el chiringuito están apostando fuerte por el K Sombapé. El director y presentador del programa quiere ser el primero en dar la gran exclusiva, sin importar si el delantero de Vandy finalmente ficha por el Real Madrid o decide quedarse en el PSG. Esto ha generado una creciente presión sobre los redactores del programa en los últimos días, la primicia tiene que ser nuestra. Todas las polémicas que han rodeado el programa en los últimos meses podrían quedar olvidadas si José Pedrerol logra revelar oficialmente el futuro de Kylian Mbappé, independientemente de si ficha por el Real Madrid o no. Este es el mensaje que Pedrerol ha transmitido a todos los trabajadores de el chiringuito de jugones en un verano que podría marcar un hito para el programa de debate deportivo. Lograr una exclusiva de tal magnitud no es tarea fácil, sobre todo en un contexto en el que conseguir información relacionada con el Real Madrid podría ser aún más complicado. Además, tras los recientes incidentes racistas sufridos por Vinicius J.R. y la tensa relación entre el chiringuito de jugones y el club merengue, es probable que la conexión entre el programa y el Real Madrid esté prácticamente rota. Esto supone un obstáculo adicional para los redactores y colaboradores del programa a la hora de obtener la primicia sobre el futuro de Kylian Mbappé. La incertidumbre y la presión están en su punto máximo en el chiringuito de jugones. Todos esperan ansiosos el desenlace del KZM Mbappé y el posible resurgimiento del programa si consiguen ofrecer la exclusiva sobre el fichaje del astro francés por el Real Madrid. Solo el tiempo dirá si José Pedrerol logra su objetivo y el chiringuito recupera su posición destacada en el ámbito deportivo. Este canal es puramente del Real Madrid. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Dale por favor a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos si eres un madridista hasta la muerte.